¿Qué tal amigos de Agroinforme? Es un placer estar compartiendo la información agropecuaria en esta jornada de lunes 20 de junio a muy pocas horas de que comience el invierno contarles que vamos a tener varios temas en el día de hoy de hecho ya les adelanto que hoy la feria del escritorio Walter Hugo Belenda se va a realizar en el local de la Asociación Rural del Uruguay feria habitual de los 16 se va a realizar en la jornada de hoy 20 vamos a ir a la unidad agroalimentaria metropolitana como ya estamos acostumbrados para hablar con Alejandra Pallante para hacer un análisis de los precios, de los valores en el mercado mayorista un importante comunicado en las últimas horas por parte de la unidad agroalimentaria vamos a estar repasando en minutos vamos a estar hablando con Néstor Cabrera hablando de lechería y al momento del sector hombre del departamento productor lechera del departamento de San José y con Jerónimo Obrea hombre de Santa Clara del Olimar vamos a repasar el comportamiento de los negocios ganaderos por 33 por 0 largo pero además vamos a hablar de lo que dejó el reciente remate del consorcio de Plaza Rural todo esto en los próximos 30 minutos y que se me Soñando con regresar, fue larga tal vez la ausencia, anduve por la querencia, detrás de lo fraternal, allá en el algarro oval, que al norte me lleva. De chango yo supe andar, descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino, cantando tome al final, nostalgia de aquel lugar, que llevo conmigo. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria, vamos a hablar con Alejandra Payante para repasar los valores, los precios, ya en este mes de junio, en el mercado mayorista, la venta y compra de productos hortifrutícolas. Bueno, en cuanto a tendencia y oferta de los productos principales, bueno, se destaca, y como es normal, la época invernal, ya hay una tendencia al alza en lo que son los frutos o las hortalizas de fruto, ¿no? Principalmente tomate, en donde ya encontramos tomate con poco color, y sí lleva una gran diferencia en los precios en lo que es un tomate rojo, y principalmente que esté de aguante, que esté bien firme por unos cuantos días, estamos en una época también, el tomate no es el producto del invierno, no se consume el tomate fresco en ensaladas, y bueno, eso lleva también a que se prefiera con color, pero que dure unos días, y es ahí la gran diferencia en el precio que se da, ¿no? En relación a uno que está medio pálido, con hombros verdes, y bueno, y que lleva a que se deshidrate y se ablande más rápidamente. En tomate tenemos ahí una gran diferencia en por lo menos 200 pesos, en donde se cobra, en torno a los 60 pesos por kilo, al por mayor, un tomate sin color en relación a hasta 80 pesos por kilo, siempre hablando, recuerden, lo que son los precios al por mayor, en relación a lo que es un tomate, bueno, de buena calidad y con color, hay 200 pesos por lo menos entre distintas partidas. Después lo que es morrón también, una gran diferencia, si es un morrón pintón, que vale en torno a los 100 pesos por kilo, en relación a uno que también, si tiene color y es a su vez madurado de manera natural, que ahora está muy común madurar, madurados artificialmente, con productos que son propios de la planta, digamos, pero puesto de manera natural, donde no quedan con una buena coloración, y eso también lleva a diferenciarse también 100 pesos, un morrón un poco más fino, con poco color, en relación hasta 120, 130 pesos, un morrón con un rojo intenso, y rojo propiamente dicho, no anaranjado. En verde, sin embargo, ahí sí nos mantenemos estable, máximo de 50 pesos por kilo, y bueno, ya lo que tiene que ver con zapallitos, zucchini también, eso ya con una tendencia al alza, zapallito en torno a los 60 pesos por kilo, y en zucchini ya en torno a los 100 pesos por kilo. Y bueno, lo que tiene que ver con hortalizas de hoja, ahí sí, una fuerte tendencia a la baja, hablando de hasta 50 pesos lo máximo por atado, tanto sea perejil, puerro, apio, nabo, para, digamos, a nivel mayorista. En espinacas, lechuga, estamos hablando de hasta 10 o 12 pesos máximo, lo que es un atado. En acelga lo mismo, hablando de 300 pesos la docena como máximo. Choclo, ya empezamos con alguna partida de choclo importado, eso sí, con tendencia a la suba, debido a que, bueno, vienen de Argentina, con precios hasta 400 pesos la docena. Y bueno, lo que es zanahoria y papa, ahí sí, con tendencia a la baja, hablando de máximo de 30 pesos por kilo, cualquiera de los dos productos. En boñato, estamos también en un año bastante particular, zapallo y boñato son productos que, bueno, va a haber una menor oferta. En zapallos, principalmente cautea, ya vamos con una tendencia hasta 25 pesos por kilo. En calabacines, el precio se mantiene. Y lo mismo en cebolla, que ya también ingresaron algunas partidas de origen argentino para mantener, principalmente, no solo la oferta, sino la calidad, también con un precio como máximo 60 pesos el kilo. Y bueno, fruta, ahí se destaca lo que es mandarina, naranjas y limones, como máximo hasta 20 pesos por kilo. Y en manzanas, como máximo hasta 30 pesos el kilo. La pera se mantiene estable, hablando de las mejores calidades provenientes de cámara, atmósfera controlada, máximo 50 pesos el kilo. En las últimas horas se han hecho algunas referencias públicas con respecto a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Vamos a repasar este comunicado, que ya lo hemos puesto a consideración de ustedes y que en la sesión del 14 de junio se comunicó por parte de la UAM. Estos son los términos. En relación a la eventual falta de seguridad jurídica señalada por la Auditoría Interna de la Nación con respecto a la titularidad de los predios, la UAM está comprometida a desplegar todas las acciones necesarias a efecto de garantizar la certeza jurídica de la actividad que en ella se desarrolla. La UAM se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual garantiza su viabilidad financiera. En ese sentido, en estos primeros 16 meses, se han tomado distintas medidas con la finalidad de consolidar la actividad económica en todas sus expresiones. El sector granjero atraviesa una situación marcada por una baja rentabilidad asociada a la suba de costos y desequilibrio entre oferta y demanda. Atenta a esta situación, la UAM, como parte de la cadena del sector granjero, se ve alcanzada por ella. Como consecuencia, la institución está comprometida con la realidad del sector y se encuentra trabajando para realizar su mejor aporte. En virtud a lo expuesto, el directorio queda a disposición para dar respuesta a inquietudes o cuestionamientos referidos a los aspectos señalados. El comunicado es fechado el 15 de junio del año 2022. Puerta Cepo. Precio promoción, 1.350 dólares. Vende Agronovas. Enseguida de la pausa, hablamos de lechería con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, hombre del departamento de San José, con Néstor Cabrera. Volvemos.